Amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de La Cancha con Majo. Qué gusto volvernos a encontrar y gracias a todos por activar la campanita, por comenzar a seguirme a través de mi canal de YouTube en La Cancha con Majo. Gracias por los suscriptores, porque cada semana, cada día somos más los que estamos en esta familia, que lo que hacemos es básicamente conocer un poquito más de ellos y ustedes, de los protagonistas. En este caso, Dani Cabezas con nosotros hoy, de 9 de octubre, ahora al Independiente. Más que eso, el jugador que le da ahora una proyección a su carrera importante en el baloncí ecuatoriano. Bienvenido, Dani. Bueno, agradecido por la invitación y sí, gracias a Dios pude tener un buen año, que eso me ha ayudado a que Independiente se fije en mi trabajo. Y bueno, esperemos, con la ayuda de Dios, para la próxima temporada, retribuir todo eso. Muy bien, Dani. Cuando yo le dije, oye, te voy a entrevistar, me gustaría conocer cómo se da esta negociación. Primero, ¿cómo fue para ti este 20-21 con 9 de octubre? Dejar al equipo también en sitiales importantes, con un torneo internacional por primera vez, después de cuatro años, haber formado parte de ahí, ¿cómo te sientes? Bueno, muy contento, muy feliz. El proceso que viví en 9 fue muy lindo. Me voy a llevar los mejores recuerdos del club, de los compañeros con los que sufrimos varias temporadas para poder conseguir todo esto. No, creo que año a año conseguir ascenso tras ascenso. Y bueno, este año poder clasificar un campeonato internacional, creo que fue lo mejor. Y con el broche de oro, creo que poder terminar la etapa y el campeonato, casi que peleando con los grandes del fútbol ecuatoriano. Y bueno, parecido con la institución, se me abrieron las puertas de otra institución a la cual le hebo el respeto ahora por haberse interesado en mí. Esperemos, con la ayuda de Dios, estar a la altura de ello y poder ir a hacer las cosas bien. ¿Qué es lo más bonito que te pasó en el 9 de octubre? Yo me adelanto. ¿Qué es lo más bonito que te pasó en el 9 de octubre, en este 2021? Yo creo que todos los momentos que viví fueron lindos. Cada etapa, el poder tener la continuidad de poder jugar todo un año completo, de poder ganarle equipos importantes, tanto en su estadio como en el de nosotros, el poder ganarle a Barcelona en su estadio, el poder ganarle a Melee en su estadio, el poder hacerle cuatro goles a Liga en nuestro campo. O sea, a Independiente, que fuimos pocos los equipos que le pudimos sacar un resultado positivo independiente. Hoy ver que se hizo un buen trabajo y que seguramente varios de mis compañeros van a tener la oportunidad de salir y emigrar a otros clubes. Perfecto. Mira que tú mencionabas algo de que hay muchos momentos dentro del 9 de octubre que te sellaron, que marcaron tu permanencia en este club. Pero ahora dar este salto importante, sabiendo que dentro de Independiente también hay jugadores de renombre que se fueron afianzando y son campeones. ¿Cómo hacer tu trabajo para ganar titularidad en el mediocampo de Independiente? No, y creo que eso es lo más lindo, saber que hay jugadores importantes. ¿Te gusta la competencia? Claro, creo que el 9 de octubre no empecé siendo titular y el resto creo que el esfuerzo y el trabajo diario se vio cada vez que te toca entrar dentro de la cancha a tratar de hacer su trabajo. Ahora me toca estar en una institución donde hay grandísimos jugadores, donde cualquier jugador quisiera estar. Creo que aparte de que hay jugadores, hay chicos que salen a otros lugares que también son muy buenos y bueno, de eso se trata el fútbol, la competencia diaria, la competencia sana. Y bueno, seguramente el grupo se va a fortalecer con todo esto, en el que el club tenga variantes para asimilar los frentes que va a tener, en este caso como es Libertadores, campeonato local. ¿Tú alguna vez te imaginaste que este llamado llegaría a ti, el Independiente, o qué equipos estuvieron tras los pasos de Dani Cabezas? La verdad que el momento que estoy viviendo ahora, me hubiese gustado vivirlo antes, por ahí no tuve, como lo mencioné antes, la continuidad necesaria, por ahí había intereses de equipos antes, pero tampoco se concretaba por eso. ¿Barcelona en especial? Por la no continuidad, tuve un acercamiento de un par de veces estar en Barcelona, de poder estar en Melea y bueno, ahora ha sido lo independiente y bueno, espero, como lo mencioné antes, estar a la altura de ahí y poder hacer las cosas. Dani me contaba y hablando un poco también de lo que ha hecho él en esta carrera, a los 28 años que tiene ya de edad, tuvo un paso importante también por Vélez, me decías que sí tuviste la oportunidad incluso de entrenar con el equipo de primera, de tener este acercamiento con algunos jugadores de la talla, pues de todos los que escuchamos en aquella época, ¿no? Sí, sí, tuve la oportunidad de estar con ellos, ahora el técnico era el Tigre Gareca, creo que tuvimos ahí la oportunidad de conocerlo, de poder tener la oportunidad de que me suba el primer equipo, compartir Camerino con Fernando Gago, con Lucas Prato, con Mauro Zárate, Jonathan Copete, creo que en ese tiempo tenía 20 años y eran jugadores que uno como chico admiraba mucho y obviamente quería ser como ellos, ¿no? Creo que fui adquiriendo experiencia que gracias a Dios, a medida que fueron pasando los años, la he ido aprovechando y bueno, hoy que se dio la oportunidad de estar en el 9 de octubre y con la confianza de la dirigencia y el cuerpo técnico, creo que eso también me ayudó mucho más y bueno, ahora que se dio este salto de poder independiente, seguir en la misma línea. Dani, el haber sido dirigido este tiempo por el Tigre Gareca, ¿qué te dejó? Porque es un técnico importante en el fútbol mundial, un técnico que vemos su trabajo realmente reflejado en lo que hace en la selección y en los equipos que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaba de ser dirigido por él? No, y que era un maestro, creo que en realidad era un maestro, un enseñador de fútbol, este, daba la oportunidad a muchos chicos que estuvimos en ese tiempo en estar en el equipo de primera, poder consolidarse y hacerlos debutar también a corta edad, no a ver la edad, sino al que tenga condiciones y se iba a jugar y bueno, consejos que por ahí iba adquiriendo de parte de tanto de él como de los jugadores que te mencionaba anteriormente y eso a uno como un jugador lo hace mejorar y ir cambiando sus actitudes. Bueno, y no solamente él, si bien es cierto este año, el 9 de octubre también, como yo decía, es una muy buena campaña, está el técnico, ¿qué aprendiste de él? ¿Qué te queda de este técnico que se veía su funcionamiento, la rapidez, el estado físico de ustedes, impresionante con el preparador físico Manolo, ¿verdad? Sí, yo creo que fue un trabajo muy importante el que se hizo, sabíamos que el grupo que teníamos para competir con grandes clubes no nos iba a alcanzar, pero creo que el grupo se llenó de mucha fortaleza, sabíamos que donde teníamos que competir era en el terreno de juego, 11 contra 11 y creo que el funcionamiento del profe y los jugadores que estuvieron siempre predispuestos, tanto en los entrenamientos como en las concentraciones para ver detalles de los rivales, para aprender los movimientos, para estar concentrado en los partidos, de que no se conviertan en las transiciones y un montón de cosas que a uno como jugador le toca trabajar. Creo que es el segundo año consecutivo que lo vivo de esa forma, antes capaz que venía un técnico y daba las alineaciones y al campo de juego, pero creo que acá fue distinto, el técnico nos manejó de otra manera, analizamos todos los partidos, todos los rivales y eso ayudó a competir con los grandes clubes. Ahora que vas independiente del Valle este 2022, vas al equipo campeón del fútbol ecuatoriano, equipo con torno internacional, cuéntame cuál es ese objetivo, ese objetivo que tienes ya trazado para lo que vas a hacer en los rayados. No, con todas las pilas puestas, muy motivado por el nuevo reto, encaminar al equipo al bicampeonato, creo que sería muy importante ir y poder repetir lo que el equipo hizo este año, bueno, como es obvio ahora que se juega la Copa Libertadores, también aprovechar esas oportunidades por estar ahí en la Copa Libertadores por ayudar a mis compañeros si me toca jugar y si no, desde el banco o de donde me toque estar, dando las buenas vibras siempre para que el grupo vaya y se maneje de buena forma. ¿Qué te falta por hacer, Dani Cabezas? Creo que todavía no he quedado campeón en el fútbol ecuatoriano y consolidarme, que es el sueño de todo jugador, creo que estar en la selección y quien no esté en el extranjero. Ese llamado te ayudó, ese llamado te sirvió, ¿cómo llegó a tu carrera? Me ayudó muchísimo, en lo personal y en lo anímico me ayudó mucho, el primer llamado para el partido contra México, la verdad me cayó de sorpresa eso, habiendo muchos jugadores acá que estamos trabajando para eso, para estar ahí, para poder ser tomados en cuenta y que te tomen en cuenta a ti y capaz que de un club que por ahí no llenaba las expectativas para otras personas, bueno, eso fue muy importante para mí y poder representar a mi equipo 9 de octubre estando en la selección, eso también fue muy lindo. Bueno, después vuelves con más fuerza, no creo que el estar en la selección te da un envión anímico de saber que es otro compromiso el que tienes y que ya las cosas las asumes de otra forma. ¿Qué pudiste aprovechar del técnico Alfaro? Los consejos, los consejos que sabe dar y los hace público, que es el que no mide edad y el que no ve palmarés, el que está para jugar va a jugar y eso para uno como jugador es importante porque capaz que todos sabemos que hay jugadores que vienen de afuera a la selección y otros que nos toca estar acá desde el ámbito ecuatoriano, pero bueno, el que esté bien es el que va a estar, el que esté bien es el que va a jugar y eso hace saber de que en tu club tienes que hacer las cosas bien para poder ser llamado en cuenta. Dani, ¿crees que Ecuador va al Mundial? Yo creo que sí, quedan partidos muy importantes y definitorios, creo que el partido importante fue el que se ganó en Chile, esa fue la brecha que por ahí tenemos un margen de error que es mínimo, pero que nos da la ilusión a todos como ecuatorianos de poder ver a la selección en el mundo. Sabiendo que jugamos con Brasil y con Paraguay, con Perú, todo, ¿no? Y con Argentina cerramos. Sí, yo creo que Ecuador tiene un gran plantel, lo ha demostrado a lo largo del campeonato, por ahí es difícil jugar a nivel selección sabiendo que no se entrena, que no se vive el día a día, es muy complicado adaptarte porque hay chicos que como lo repetía antes, vienen de afuera, otros de acá y juegan en la altura también, entonces creo que la selección lo ha hecho bien, estoy muy seguro que a falta de cuatro fechas con la importancia de los rivales que toca enfrentar, ese va a ser un buen papel. Bueno, y antes de finalizar yo quiero hacerles una recomendación porque si usted está aquí en Guayaquil, yo lo quiero invitar a que visite todas las agencias de las mega agencias de repuestos manzueras. Te cuento que como hombre pues te gusta siempre que tu carro esté bien y todo. No te invito ahora a que con nosotros vayas hasta la mega agencia de repuestos manzueras ubicada en la calle Ayacucho, ahí encuentras todo para tu carro, nos has prometido conocer allá, pero en la capital de la república también hay repuestos manzueras, así que síganos en sus redes sociales y visiten también sus instalaciones. Y así como en la cancha, nosotros también tenemos nuestro toque a toque con Majo, gracias a la cortesía de cerveza Pilsener, porque ustedes saben que es orgullo ecuatoriano y es nuestra tradición y nuestra esencia, Pilsener siempre en los buenos momentos, con mesura, todo vamos a hacerlo aquí, pero ahora sí viene el toque a toque, que yo pregunto y usted responde con una sola palabra o de pronto alguna frase, ¿ok? Empezamos Dani, vamos, saluda y de mentirita. Una canción. Willy García, esta noche. Un entrenador. Juan Carlos León. Barcelona o MLE? MLE. ¿Qué esperas del 2022 con Independiente? Campeón de las Libertadores. Un entrenador del fútbol que le haya tocado dirigir. Tire Gareca. Camiseta Independiente 2022, ¿qué significa? Futuro Prometedor. Selección Nacional. Cuadro. ¿Una tentación para Dani Cabezas? ¿Una tentación para Dani Cabezas? Sí. Dígalo. No, no lo puedo chichar. Ah, ok. ¿Con quién lo compartiría un partido de fútbol, Dani Cabeza? No, con todo, no tengo enemigo. El emoji favorito de Dani Cabezas cuando está chateando ahí en el WhatsApp. Hágalo. Eso. La familia, ¿qué significa? Todas. ¿Doping o rueda de prensa? Rueda de prensa. Un amigo del fútbol. Dani Luna. Y si yo le digo que se describa en una sola palabra Dani Cabeza en la cancha, Dani Cabeza es... Verrero. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿El Barça o Real Madrid? El Barça. ¿Un jugador orgullo ecuatoriano? Antonio Valencia. ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Niaca, ñaca! Dame esos cinco, Dani. Gracias, gracias a todos. Gracias, Dani. La buena onda. Gracias por estar con nosotros, por habernos permitido también conocerte un poquito más, entrevistarte. Te deseamos todo el éxito en lo que se venga en tu carrera. Y aprovecha las cámaras para que le digas a todos los seguidores que tienes y más que todo a los seguidores del fútbol ecuatoriano. Muy contento por la invitación. Espero a ustedes también les siga yendo bien. Creo que la gente que está muy pendiente de lo que puede hacer uno y de lo que se viene en el 2022, seguramente con la ayuda de ellos a prepararse para poder competir de buena forma. Nosotros acá en la cancha con Majo siempre tenemos, yo creo que de tradición, que nuestros invitados nos dejen o nos den un regalito. En este caso, Dani Cabezas ha traído su camiseta de 9 de octubre. A ver, cuente. Importante para usted, ¿no? Sí, creo que va a significar mucho por la persona que se la lleve también. Así que de parte mía, con un gran cariño para ustedes también y que puedan seguir bien en el trabajo. Perfecto, aquí está entonces. La va a firmar, fírmela ahí, ponga dedicatoria. Ahí firme. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces. Dani Cabezas nos ha dejado su camiseta y con esto nos despedimos. Ustedes, ¿cómo se la pueden ganar? Ustedes tienen que primero suscribirse, activar la campanita y automáticamente participan. Los mejores comentarios o los comentarios más originales participan en el premio de esta semana, que es la camiseta de 9 de octubre de Dani Cabezas. Nos vemos. Chao. Chao.